Bienvenidos, gracias por estar aquí en este programa. Arrancamos cuando son las 8 de la mañana en punto. Tempranito y madrugar. Hoy salió el sol bien temprano. Miren que temprano. Nos están arreglando en la calle gente, miren. Paja que hoy sí salió bien temprano. Oye, acá vamos a tener que ir a estrenar. Yo dije que este tramo ya llegaba hasta allá arriba. Que pucha y que no puede llegar ni a la tienda. No, que no, que ese otro es otro. Es que lo que pasa es que ese lo pedimos para que nomás paseen a la mamá de Boris. Ahí la pasean va, Boris. O ya no la saco. Mira, en ese a qué lado primero. Que ella puede. No, no la sacamos. Es que cuesta por la salida. La salida está fregada. No, hombre. La baja aquí. Si, Boris tiene fregada la salida. Entre dos las levantan y ya la pones. No, hombre, que estrene las manas en pedacito ya. Que sirva de alcohol en la empolvada que no se han pegado. Mira, ahorita en la casa también ganó la salida. ¡Muy bien! Escuchara, eh. Vaya, entonces venimos ahora con una divertidísima dinámica. 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 Te digo hoy. ¿Qué más? ¿Querrán con tu papelito? ¿Quién más? No sé. ¿Pero van a ser equipo, va? Sí, sí. Tres y medio en un equipo. Ah, como están tres hombres y tres mujeres. No, es que van a ir. ¿Y un comodín? Ellos se van a hacer. ¿Y un comodín? ¿Puedes decirnos las cantidades? Ah, vos vas a hacer. Nosotros solo estamos siete. Miren, miren Marvin lo que es. Vamos a poner el número nosotros y ellas que escojan. ¿Qué crees que puede, Kevin? ¿Puede qué? Dale los comodín. ¡Ja! ¡Miren! Mátalas callando. Mátalas callando. Mátalas callando. Los comodín están muy nuevos. Más, no están muy nuevos. No, 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 no. Mi amor, ¿por qué no es muy buena la mesa para acá? Yo te voy al guarda. Más, no. Más la mesa, sí, ponemos. Más la mesa, ponemos la mesa. ¿Este fondo está mejor? Sí, sí, sí. Sí. ¿Así ven? Allá lo que hubiesen hecho, ponerle una lámina nueva. Pero no. Ahí, así. Más aquí, más aquí. Más allá. ¿Ustedes? Más allá. Más, 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 más. Más, 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 más. Ahí, ahí, ahí. Exacto. Con el gimnasio de fondo. Mini gym. El mini gym, ¿no? Este mini gym donde se agarra unas 2 horas. Mira, al más no haber y no poder salir a ninguna hora. No molestes, en estas cosas te digo que yo me mantenía. Aquel día ahí se vio una hora y media y en Galán. Un poco. Ah, solo así. Sí. Vale. Bájenle peso porque... Una, dos, póngale. No hombre, dos, mucho para ellos. Una. Para espalda. Hombros. No, espalda. Ya echaste esa alquitabur. ¿Dónde está parando ahí? No, pero se le ve algo ya. Que ella siempre ha tenido lo que pase. Y hacía la posición poco. Sí. Tiene que estar la columna bien así. Sí, Omar. ¿Por qué no caminas así? No contestas. Como qué pato. Es que no caminas así. Es que por el régimen se le ven escondidas. Es que las tengo desconfiada todavía. Sí, comalos. Bueno. Entonces vaya Maylosita. Tu amiga es bien desconfiada. Le dice a nosotros. ¿Por qué deja las nalgas en la casa? Las esponjas. Y las dejo porque no me las robé pues. No, pero está echando caderas. Fíjate. Y la cosa de esa funciona. Si el gimnasio funciona. Más que ella está jovencita. El teléfono. Yo fui una semana y no vi nada. Que vas a ver una semana. Solo a ver iba. Solo andaba ahí paseando. Solo a ver lo que hacía Kevin iba. Igual que era un boboso. A darle agua. ¿Crees que cuál era el ejercicio que hacía Kevin? Iba a trabajar por vos también. Es como el cristiano que cree que... Miren la Maylopo. Salvaciones vos. Solo por ir a la iglesia. No, no la Maylopo. Tiene el disciplina. Yo ni el todavía me falta eso. Ya tengo ocho meses. ¿Cómo harán las mujeres que amenazan todo el tiempo en la calle? ¿Es maña o así caminan? Eh, él sí, Maylopo. ¿Alguien? Él sí. Nosotros usamos pan pero para que no vean. Se les gusta porque está como abiertas caminan. No, pero en cada vasito de tiempo la columna es súper. ¿Pero una forma erguida? ¿Normal? Yo lo que tengo es que caminar. ¿Saca que esto? Erguida, ajá, erguida. Erguida, poquito. Es que uno tiene... Ajá, así, Veno. Es que te tienes que erguir. La postura ante todo. Porque si no sé si la conoces. Tienes que erguirte. A mí no me gusta caminar recto porque me veo muy chichudo. Así. Sí. Yo empiezo caminando recto y ya cuando vengo a ver ya van dos. Ajá, ya uno se va haciendo. Pero uno que es alto va. ¿Así le hace? A mí me tiene que andar así. Pero uno que es alto va. Jajajaja. Hay un meme de chiqui que está haciendo el ejercicio. Lo hace mal y viene y ven. Y ya cuando lo mira de solo le hace así. Jajajaja. Pura guilito. Bueno entonces. ¿Qué estás diciendo vos? ¿Por qué no habla fuerte? Ay los bichos vamos a poner números. No tengo nada que mencionas. Bichos pongan números. Ponganse los números. Ponganse los números. Ponganse los números. Ah para elegir. Uno al cuatro eh. Van a elegir todos ustedes. Pero rápido pues. Rápido. Yo soy el siete bebé. Ya estuvo pues. Ya estuvo eh. Rápido eh. Por milagro que los números le hacen algo rápido. En orden. Ay cállate vos. ¿Quién es el primero? El primero. El primero. El tres. El tres quiere la Xiomara. ¿Quién es? Tres. Ah. Peleando. Que hay paparrote. Vaya Woody. Va con la Isa. El dos. Vaya Kevin con la Xiomara. El uno. No es bueno. El mito soy bueno. Si es bueno. Si es bueno. Yo estoy diciendo que yo quedándome. A usted le bají los números. Si yo. Cantidades. De tres. Pueden. Pueden ser de tres o de cuatro. De tres cantidad que sea. De tres. Como un montón de suplentes. Que hay que lo vamos a cambiar. Si. Yo voy a ser el primero. Mira ya estos cuatro. Lo hiciste a mano. Como esos números. Negritos. Agarramos. Es. ¿Qué? Agarramos el primero. ¿Primero? Salva. Salva. ¿Vos sos? Primero. ¿Le estoy cantidad de tres o también de cuatro? Puede ser de tres y de cuatro. No porque es de cuatro. No porque es de cuatro. Para que agarre uno. Tiene que agarrar dos. Por ejemplo. Y estos cinco. Cuarenta. Kevin. Esa no es mi calzoneta. No. Miren. Estoy ayudándola. De aquí va a ir. Dos. Cuarenta. Yo tengo unas allí. Que me quedan algo grandes. Las que me ponen las que le queden pequeñas a usted. Solo una. Si. Ajá. Si se dan de cuatro. Uno va agarrar dos. Yo tengo unas grandes aquí. Quince. Tipote. Si se dan cantidad de cuatro. Una persona va agarrar dos. Ya sea la última. Ahí se le rebusque. No me van a salir con diez mil cien. ¿Dónde hacemos otro? Márquez te dice. Márquez te dice. Solo los. Solo los. ¡Yay! No. Yo aquí prefiero hablar de uno. Entonces ponen el de esquive. Pues no el uno. Esa es la. Los cientos o los miles. Solo digo. Ciento veintitrés. Unos casos. Espera. Después de decir. Ponga. Ponga atención en la cantidad. Prueba. Prueba de zumbido. Vamos a hacer una prueba. Cinco mil. Doscientos. Treinta. ¿Qué dice? Treinta. ¿Dónde está? Ahí está. Doscientos. ¿Por qué lo está poniendo al revés? No. No. Estoy bien. Ah, yo lo estoy viendo. ¿Vos sos el meco? Hácelo, por favor. ¿Quieren otra prueba? Ya está. Ya estuvo. Para que este se le refresque la mente. Voy a empezar con la cantidad de tres. Para que no se. Empezando. Ya. Ciento veintitrés. Pero que. Es que es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Y enfóquense en el número que corresponde a cada persona. No piensen en el de lado. A ochocientos setenta y nueve. Qué buena llave. ¿Sabes que todo no era espalmado? Jajaja. Es que mira, ahora me dejaste el nueve. Espalmado. Es que he dicho, ordené. Te voy a poner dos nueve ahí para la próxima. Estás tocando aquí Kevin, por favor. Jajaja. Usted de manos larga Kevin. Vamos. Mil doscientos treinta. ¿No está ahí? Allá. Ay que me olvidé que tenía que ganar dos. Ajá. A nombre. ¿Van a ir contándolas? Sí. Dos a uno. 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 Nosotros le damos dos. La primera. La de ciento veintitrés es la primera. Ah. Sí. ¿Ustedes llevan dos entonces? Dos y uno. Ajá. Vamos. Seis mil setecientos ochenta y nueve. Nosotros, ve. Iguales. No, no, no. Iguales. Nosotros. 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 Ahí Kevin se tardó un montón. Vamos empate. Iguales. 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 No. No la vamos a valer entonces. No, no, no. Vamos empate. Empate. Aquí vamos a jugar resto. Listo. Para mí. Dénos el punto. Nosotros. Es que nosotros lo ganamos primero. Vaya. Hagamos una cosa. Vamos a arrancar en el otro video empate. Va. 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 Están mal creados, hombre. Si no me dan el punto, no me quedo nada. Vamos a despedir de este. No se les olvide una cosa muy importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. Adiós. Adiós.